Muchas gracias, muchas gracias, presidente, señoría. De nuevo, bueno, quiero expresar en primer lugar que mi grupo va a apoyar esa propuesta de revisión de nuestro sistema fiscal para que tengamos en el primer cuarto del siglo XXI un sistema moderno, equilibrado, que se haga además una reforma fiscal en profundidad, en profundidad. Y miren, en este marco tenemos que valorar mucho la gestión de la recaudación y la lucha contra el fraude fiscal. Digo porque las corporaciones públicas canarias, no solo el gobierno, sino todas, los ayuntamientos y cabildos participan del mismo. Yo creo que la agencia tributaria está haciendo un papel importante en esa gestión y recaudación tributaria. Pero, sinceramente, yo creo que todo esto hay que hacerlo desde el consenso con las corporaciones locales, cabildos y ayuntamientos. Solo la propuesta que plantea el Partido Popular de la rebaja del 7 al 5 supone nada más y nada menos que el 60% del que se nutren las corporaciones locales, es decir, 400 millones de euros que irían mermadas a esas corporaciones, ayuntamientos y cabildos. Hay que tener mucho cuidado con la reforma fiscal, sí, pero analizada, consensuada, compartida con agentes sociales y demás. No voy a hablar de si hoy Canarias tuviera un sistema de financiación como el que se merece, pues no tendríamos que estar lamentando esos casi 700 millones que gastamos en los servicios esenciales. No voy a mirar para atrás a ver quiénes son los partidos o cuáles fueron los partidos que aprobaron tal medida. Pero lo cierto es que aquella legislatura, independientemente de la complejidad que hoy hay en el Congreso de los Diputados para aprobar los presupuestos, lo cierto es que la legislatura pasada que gobernó también Coalición Canaria y el PSOE fue una legislatura que no ayudó, vamos a dejarlo así, que no ayudó al entendimiento. Ahora hay entendimiento, pero hay complejidad en las relaciones para conformar mayoría. Pero bueno, las cosas son así. Por tanto, una reforma fiscal que pueda entrar en vigor en el año 2018, yo estoy de acuerdo, que revise todas y cada una de las medidas fiscales y la bonificación actual. Yo no estoy de acuerdo, mi grupo no está de acuerdo en que supongan crear nuevas figuras, grabar nuevas a los ciudadanos canarios, porque en este momento yo creo que se puede hacer una revisión a la baja y analizando cada una de las figuras. Entre otras cosas porque para crear empleo es necesario que no grabemos mucho más a aquellos que hoy lo están pasando mal, que son los desempleados, los trabajadores y aquellos que realmente tienen grandes dificultades. Por tanto, en este camino nos encontrarán a nuestro grupo. Muchas gracias.